Hola mi linda gente de YouTube, que tal como están? Un gusto volver a saludarles, ya después de mucho tiempo de no hacerles un videito Aquí estamos en nuestra casa, gracias a Dios bien Bajo la influencia de un temporal Ha estado lloviendo desde la madrugada y pues el clima está bastante rico, verdad? Así es que no hemos podido trabajar porque está lloviendo Pero yo me he quedado aquí en la casa haciendo una casita para la niña mayor Como ustedes saben tengo dos hijas, tengo una de 6 años y la otra de 6 meses Que es la que nació prematura, que nació a los 6 meses de embarazo Así que aquí estamos haciendo esta sorpresa, aquí donde estamos es mi casa Pero estamos en la parte de atrás, verdad? Esta es una galera donde guardo el carro Y la he tomado para hacer la casita ya que como está lloviendo no se puede soldar afuera Así es que ya la tengo bien avanzada, iba a grabar desde el principio Pero pensé que iba a ser muy largo Entonces les quiero mostrar, ella no sabe que estoy haciendo esto La vez pasada vino y me dice que estaba haciendo Le dije yo que era una aula para gallinas, para pollo, porque tenemos gallinas Entonces ella pues se despistó y piensa que es para gallinas Así que ha venido varias veces a verla y no ha sospechado Así que miren, le estoy haciendo un corredor Estoy haciendo un corredorcito pequeño Y sus ventanas, sus calas, perdón me iba a caer ahí Ahí está todo esto en la salita Y las ventanas, miren amigo Aquí va a ir una ventana Perdón, aquí va a ir una ventana Aquí va a ir la otra Aquí va a ir la otra ventana Y la puerta La puerta y el corredorcito Este va a ser el corredor Así es que yo creo que me está quedando bien bonita Nada más que si me ha salido un poco carito Porque pensé que iba a gastar menos Pero creo que me excedí con el tamaño Creo que está bastante grande Y el mojinete me quedó así bien bonito alto A mí me gusta que los mojinetes quedan así como bien parados Para que bote agua Y se ven más bonitas las casitas, verdad Así que aquí estamos inventando Miren amigos, aprovechando Me compré estas cositas que tienen imán Tienen imán Entonces usted lo pone así Luego pone la otra pieza del tubo Por ejemplo para hacer Ventanas, puertas o cualquier cosa O lo que estoy haciendo yo ahorita Por ejemplo Miren Lo ponen así Y ya Y sueldan sin ayuda de nadie Esto es para trabajar solo Así es que miren Le queda y agarra los dos tubos Entonces no hay necesidad de andar Diciéndole a alguien que le ayude Puede trabajar solo Así que está bien bonito Están bien bonitos estas cosas que me compré Yo bastante de rato Así es que Aquí estamos amigos Como les digo Es un gusto saludarles Y compartirles un nuevo video más Pendiente Les voy a mostrar ya cuando esté terminado Y esta es una buena ocasión para hacer algo Ya que estamos bajo lluvia Y no se puede trabajar ajeno Pero estamos aquí en la casa Aprovechando el tiempo Quiero decirles amigos Que para los hijos hay que dar lo mejor Y pues nunca hay que escatimar Verdad El costo El trabajo La etapa de la niñez Es pasajera Rapidito Cuando uno menos acuerda Ha pasado Y pues Es bastante importante Dedicarles ese tiempo a los hijos Porque Como les digo Eso es común Abrir y cerrar de ojos Ya se fue la niñez Se fue la adolescencia Se nos van los hijos Y ya nos quedamos nosotros solos ¿Verdad? Así es que Hay que darles lo mejor a los hijos Y Yo creo que Todos los que Hemos Nacido Crecido Nos acordamos de esa etapa De la infancia Que ha sido lo mejor Bueno En mi caso La niñez fue lo mejor Porque cuando uno Juega Cuando uno ríe Cuando uno Hace de todo Bueno Se enferma Y Es la etapa Donde uno No piensa En que va a comer Que va a hacer El día de mañana O trabajar O sea Todo el tiempo Uno piensa en jugar Así es que es una etapa Muy bonita Una etapa Que de verdad Uno no quisiera Que pasara En realidad Quisiera regresar A ese tiempo Y En diferentes Aspectos Que hayamos vivido En la vida ¿Verdad? Porque algunos Tal vez vivimos Bien Tuvimos todo Pero algo Otro Si nos costó ¿Verdad? Pero Gracias a Dios Aquí estamos Y hay que dar lo mejor A los hijos Así que les voy a mostrar Cuando le enseñe A la niña A Adrianita Ustedes ya la han visto En los videos Cuando ya le muestre La casa terminada Así que esto va a ir Con lámina En el techo Todo este Tuchito Va a llevar lámina Y las pareditas Van a ir con Lámina lisa También Lo quise hacer Con tabla roca O tabla yeso Pero es muy pesada Entonces ya Quiero moverla De aquí No quiero dejarla acá Porque aquí es el garaje Del carro Y entonces No puedo Así es que Voy a moverla Para afuera La voy a poner Allá La voy a poner Debajo de esos mangos Allá está el carro Mojándose La voy a poner ahí Este es el solar De la casa Se los muestro amigos Así es que La voy a poner Allá debajo Y para moverla Pues Necesito Dejarla un poco Boliviana Entonces si le ponía Tabla roca Mucho peso Así es que Aquí estamos amigos Con la ayuda de Dios Todo bien Gracias a Dios Pues la niña está bien La última Verdad Que es la que Me salió Bastante Delicadita de salud Pero ahí estamos Gracias a Dios Bien Así es que Aquí Les estaba mostrando Mi humilde hogar Así es que Para que vean Ustedes Que así vivimos nosotros Y así Trabajamos aquí En El Salvador Saluditos Para todos los amigos Que nos vean aquí En El Salvador En Guatemala Honduras Nicaragua Todos Centroamérica En Estados Unidos México Bueno En cualquier parte del mundo Verdad Gracias por estarnos viendo Denle su like Al video Compartan Y suscríbanse Y suscríbanse Para que Este canal Siga creciendo Así es que Muchas gracias amigos Que Dios me les bendiga A todos Y pendientes Que les voy a subir La parte O mejor dicho Más adelantito En este video Les voy a mostrar Como va a quedar Esta bonita Casita Así es que Muchas gracias Por estar en sintonía Un abrazo Para todos Los quiero mucho Cuídense Gracias